Música Muy buenos días a todos chavales Ahora son las 8 y 35 Y grabo desde la habitación del hotel No dije el nombre del hotel, es el hotel Alga, luego grabé por fuera como es Y bueno pues Nos acabamos de levantar Y ahora pues bajaremos a desayunar Y luego pues iremos al Medio London Forum Para ver los horarios del torneo Que no está muy lejos Es toda carretera recta No, no es muy lejos Está aquí al lado Y bueno Aquí tenéis a mi primo Edward ¿Te da la cámara Edward? Hola ¿Qué tal? Nos acabamos de levantar así que Estamos un poco soldados aún Y bueno pues Ya está todo preparado Y bueno pues nos vemos luego Allí en Medio London Forum Bueno, haré un vídeo antes por eso Grabaré la entrada del hotel Y bueno pues Nos vemos luego ¿Vale? Venga Hasta luego Y chicos acabamos de llegar a Medio London Forum Por fin Después de A lo mejor media hora O tres cuartos de viaje Y bueno Pues nada Ahora os dejo Luego haré fotos y cosas Y ya las pondré en Facebook ¿Vale? Venga Nos vemos Adiós Bueno ya estamos dentro Y bueno Está guapo ¿Vale? Cantelitos Lo sabía Lo sabía Que el hombre que estaba La locura Con el disco venía Está chulo ¿Vale? Está chulo ¿Vale? Guau Enorme esto Muy grande Hasta haciendo el concurso de cartas Luego empezará El de combates Supongo Bueno Luego grabé un poco más ¿Vale? Venga Hasta luego Chicos Hola a todos Y vamos aquí esperando Bastantes horas Me he encontrado con Luna X6L99 Asterau 64 Retro Trainer Luego nos veremos a todos Y parece ser que Bueno Parece ser que me toca Contra J-Wen Que no lo sabemos Pero bueno Nos vemos Según la lista Me toca Contra J-Wen Contra J-Wen En teoría Espero que no Ahora mismo Son las 3 de la tarde Y me encuentro con esto Tres personas Disfrazadas De Oshawott De PIS Y Snipey Mola Pues nada Llevo dos combates Dos rondas He ganado la primera 4-0 Me he perdido la segunda 0-4 Y bueno Ahora esperando A la tercera ronda A ver A ver que tal Vale Pues hasta la próxima Chicos Nos vemos Dentro de un rato Hola chicos Soy yo de nuevo Y Vaya Vaya chusta Llevo Una victoria Y tres derrotas Matemáticamente He perdido No es lo mío Era mi primer Vecen La fuerte No la acompaña Ha habido un combate Que cinco Concusiones seguidas Vaya Vaya No Creo que Ir a un combate Más Y ya está Y Pues ya creo que El siguiente vídeo Que grabes Será ya Fuera En el hotel Y bueno Pues Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Retro saluda Hola Hola Aquí tenemos a Retro Trainer Hola Estamos aquí en el VGT No sé Voy un poco más Que quieras que os diga Bueno Voy igual que tú Pero No sé Me quedo ya por quedarme A ver contra quien me toca Quiero ir contra ti Estoy sin voz Y bueno A ver que tal sale Espero que ganes Porque Espero que ganes Toda alguna Va Espera aquí Ay Ay Hola a todos Bueno Podemos decir Que ya se ha acabado El torneo Para mí al menos Ya he perdido 4 Y He ganado una solo Pero el último combate Ha sido ROTAL Es que ha sido muy bueno Lo subiré Eso sí que lo subiré He perdido Pero Lo subiré Seguro Y Bueno Ya veremos A ver A ver que Ahora me esperaré Y luego haré un combate Con Luna XXX99 Y Ah Una cosa importante En la descripción Del vídeo Os dejaré Una foto ¿Vale? Dadle Me gusta Por favor Es muy importante Dadle me gusta Y bueno Nos vemos en el kit De parada La otra Eso Bueno Ya nos vamos Del torneo La verdad No he ganado Nada He perdido Y bueno Pero ha sido un viaje Muy productivo La verdad He conocido A Luna XXL 99 Astero 64 Retro Trainer Capitán América J-Wen Supernova Y yo Un montón de nuevos amigos A Christoph También lo he visto Ha sido un Compatazo Contra Christoph Un saludo Christoph Si estás viendo Este vídeo Y bueno J-Wen Combate de Christoph Y bueno Nos volvemos Ahora ya Así que Hasta luego Buenas a todos Bueno Ya hemos llegado Al hotel Estamos Bastante cansados ¿A que si? Saluda a la cámara ¿Quién está? Hola Estamos cansados ¿Cansados? Un poquito ¿Si no? Yo me he pensado Sentada De anterna O de pie ¿Siete horas? Vale Después Pierda Una viajante Más pronto Siete horas Para que después Pierda Pero bueno Vamos a sacar La neverita Y bueno Pues nada Nos despedimos De hoy Día Once De mayo Sábado Y bueno Empecé Mañana Gravaré más Si Es una camiseta De gris Se ve al revés Pero si Saluda al retro Saluda al retro trainer A Luna X6699 A Capitán América A Star Wars 64 Y a todos Y a todos los que vean Este vídeo Y a todos los que vean este vídeo J-Wen Y bueno Pues nos despedimos De hoy Un día largo Un día largo Y divertido Dentro de lo que cabe Y ha salido todo Bien y puntual Todo perfecto Y hemos dado dos voltas Gratis 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 Aquí el autobús Es Gratis It's free Aprender